Que tal amigos de aquí, ya nos encontramos aquí desde el nido del halcón para ver este encuentro entre el equipo de los cibos en contra de los alianzas UV en el campo de los más verdes y estamos viendo la ceremonia de capitones, ya se ha realizado, ya se ha volado y la oficina vino a arcar el cinturón, el equipo de los cibos que se está pateando, los halcones estaban recibiendo tenemos unos cambios más, la única vez están las secciones del primer cuarto viene la primera ofensiva por parte del equipo local, salón sobre la yarda 25 y los clientes a ver vencer con gusto ahí está el movimiento del balón, ya me encuentro la venda por el centro, con el acerrero, unas siete yardas tendrá la segunda oportunidad segunda oportunidad, el cuatro yardas por avanzar muy bien ahora está nuevamente el equipo azul por el centro va a quedar a una yarda, tal vez menos, vamos a ver las cadenas tendrá la tercera oportunidad segunda oportunidad, el cuatro yardas por avanzar el balón es por la yarda 25 35 35 y ahí viene por el fin nuevamente el ataque en la cual anterior se marcó en el primer 10 cuatro oportunidades más entre el tercero y siete por avanzar segunda oportunidad, son siete yardas por avanzar viene el equipo azul por el ataque por el centro ahora va a pasar la línea de golpeo y ahí entrará la tercera oportunidad y ahí entrará la tercera oportunidad listo por la tercera oportunidad viene el movimiento del balón el centro nuevamente la defensiva cerramos el bien los bajajuecos atrapan alrededor del balón y arren el diablo a los de azul y entonces a los jugadores viene el movimiento del balón con parte de los de abajo los jugadores anteriores decidieron despejar los de azul y en esta espada van a perder dos yardas lo único el regreso del segundo y el segundo el segundo control de los de rojo entre la banda ahí van a tener un buen parrón a cinco yardas aproximadamente la tercera oportunidad la tercera oportunidad la tercera oportunidad pero allá está la defensiva son de acelerando los del muro van a pasar a los lintes los que tienen acelerando el muro de golpeo es la última oportunidad y deciden despejar listo toda la tercera del juego viene el equipo azul en su poder en su poder los de golpeo van a perder unas cuatro yardas los equipos en la oportunidad catorce yardas por avanzar el equipo se van con el balón tratando de jalar pero ya sueltan el balón un posible parece que recuperan los lintes hemos visto las opciones ¿no? tercera oportunidad observan el balón en su poder los de un caso esta es la oportunidad esta es la oportunidad y el aumento de balón nuevamente van a dar una vuelta y esta vez nuevamente conserva el balón en su poder en el equipo y van a tener que despejar va a tener que despejar va a tener que despejar prepared nuevamente en su poder fútbol El primero y lleven. Cuatro porterías más para los de Lomas Gordes. Listo, ya movimiento de balón. Aquí viene el equipo Ramos con una vuelta. Número 23, con una por la banda. Se está estapando. Se baila la llaga. Y es touchdown. Seis puntos ya para el equipo Ramos. Se abre el marcador. Y el gran cobro. Y el punto de espera. Listo a Macuares. A cobrar su punto. A ver, Ramírez. Pero 28 para un pañuelo amarillo. Pueden a otro más. Entran ahí a las de Banales. Bueno, por supuesto, pero. Vamos a que marcan los orígenes y contra quien. Y el castigo es marcado en contra de los Lintels. De la UB. Es un holding. Un toquetando de la máscara. Van a perder yardas. Deben a necesitar el duro del punto extra. Y es completo. El marcador va a quedar con 7 puntos para Lintels. Muy claro, para Ziphoff. Y con la parte anterior termina el primer cuarto. Vamos a la parte complementaria de esta primera mitad. Aquí el equipo azul. Con la ofensiva. No gana terreno. Segunda y diez por avanza. No hay ganancia nuevamente. Tercera oportunidad de cortar los ojos. Subtitulado. El momento de Balón. De un pase. Interceptado. Por Covince. Vendrá a jugar la nueva ofensiva. La primera ofensiva que tendrán en este segundo cuarto. Listo ya, todo en la ternura de juego Ya la oportunidad de ya nos por avanzar 0-28 con el balón Corriendo por el centro Tratado de cargar llardas Ya me pareció una caralla de tránsito Aquí va a ser detenido Andilando unas 6 llardas Con una oportunidad de entrar Con 4 llardas por avanzar Segunda y cuatro El equipo flojo en la ofensiva Estamos en la defensa de los equipos Que va por el fondo jalando Y se van a meter a la Liga Donales Y los oficiales Salía Ángel Va a quedar sobre la carga A uno Primera de viola Y ya está terminando Hacia otra notación Toma posiciones de los lindes Primera oportunidad A una yarda de la matación Y la jugada Centro Bien, buena Toco chitado 6 puntos Ahora viene para saber Para los lindes El 3-0 El 3-0 El 3-0 Fue, va por el carro El 2-0 El balón En el 2-0 Los pañuelos A veces Con sana La jugada El 3-0 Si mal Se va por el carro Va por el carro Y el 3-0 Si mal No lo siguen El minuto Pase 10, 4 segundos Pase 5 12, 12, 12 12 puntos para los 20 0, 45 Pero la final Nadie es que no progresa el balón, pero en el año 25, los aportan al ataque. El presidente de la IA se voltó, avanzando, el último aloce, el último aloce, el segundo 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 aloce. El segundo aloce, 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 el Ahora se logramos, se va a alcanzar a una vez que ya está buscado 6 puntos más para el equipo rojo Tendremos todos los puntos, ahí se logramos Y este ha sido uno para los datos El marcador ya es de 20 7 puntos para el equipo rojo 15 puntos, ya está buscado 6 puntos, ya está buscado Bueno, el primer varón Con el mejor efecto El bueno Con 22 puntos, ya está buscado el marcador para los clientes Pero para el equipo En posiciones a las escuelas Aquí vamos a hacer una discusión de preguntas oficiales Pero vamos a hacer más y más La gente resuelve Y es... Una oportunidad con los poderosos Es una oportunidad con los anh Y así está buscado Lo primero es la oportunidad con los poderosos Y así está buscado Y así está buscado Una oportunidad con los poderosos La oportunidad con los poderosos En la reduz winners Te da el descuerto Estar hoy en la calle Por el centro Y si siempre 있는 de dos El equipo de Testa tendrá que despejar. Tercera oportunidad, con un poco más de 10 llaves por avanzar, un pase empateado. El balón está suelto, y dicen los oficiales que es pase incompleto, no cuenta como balón suelto. Ahora se muestra la última oportunidad, y ya los oficiales están bajando los últimos dos minutos desde el segundo cuarto. El equipo de Testa tendrá que despejar a las cuatro extremas viertas de 20?? la oportunidad de ir a la pelota la oportunidad de ir a la pelota la oportunidad de ir a la pelota Esté la oportunidad de hacer el día 16 y ahora se va a avanzar para Dolice. La BNP tiene un ambiente aquí, mamá, y tomando posiciones. Los carrojos proban igual. La BNP está corriendo por la banda Dolice. Jalando, van a llevarte. Ahí la banda de Georgia arregla ya 37-38, próxima vez. Y ver, es que se pone para 2.0. Aquí se marca ya la final del segundo cuarto, vamos a hacer el caso del medio tiempo. El marcador 22 puntos para 3.0 para 3.0. Regresamos con las acciones del tercer cuarto. Esto es ya todo para la comunidad. ¡Suscríbete! 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 que tal vez va a ser difícil para los pinches pasar las 10 anales el marcador se va a quedar con mucho punto para el equipo rojo los pinches cero para los hijos esta es la primera oportunidad